A cabo del 24 al 26 de mayo en la ciudad de Mazatrán, Sinaloa, un puerto que si no han tenido la oportunidad de conocer tienen que ir a visitarlo, encierra bastante magia, tiene unas playas preciosas y hablando de playas y la belleza de sus mares, quiero decirles que también tenemos a la par del evento de Infoagro Exhibition México, un torneo de pesca y también llevamos a cabo un torneo de golf. Eso con el propósito de que las personas puedan encontrar como esa zona de relajamiento o de confort o de tranquilidad para que a las personas, pues nos queda súper claro que una vez que las personas entran en esa zona de tranquilidad o de confort pueden llevar a cabo y cerrar negociaciones bastante importantes. Además de esto, y lo mencionábamos hace unos momentos, el evento también no solamente va enfocado en el giro agrícola a los productores o agricultores, también tenemos información general porque vamos a manejar diferentes cursos técnicos en los cuales estaremos hablando acerca de la importancia de manejar el recurso tan importante que es el agua. Asimismo, vamos a hablar acerca de unas plagas que atacan, como ejemplo el tomate, que es el virus de robozo del tomate, que es el enemigo principal. También hablaremos de talla internacional con unas conferencias empresariales de parte del señor Ernesto Poppel con su tema, cómo gané mi primer millón a través de las ventas y por supuesto la exdiputada Tatiana Cloutier, México, retos y oportunidades. Así es que sin duda alguna son temas bastante interesantes que van a obtener por allá y esa noticia de que tenemos el evento creado por y para el agricultor, por supuesto, y FARUX y dicho en México 2023, del 24 al 26 de mayo en la ciudad de Mazatlan, Cinello.